Le voy a dar la espalda a mi equipo, ¿eh? Me importa El duende del sol Che, cuando león, se arrimó el corazón Que sufre más y al estrujar Sus muñecos y no se pierde un dolor Es un frutal, es el cine que vive como un hidor Dejando su destino de perro en casa Y no se pierde la espalda a mi equipo, ¿eh? Y no se pierde la espalda a mi equipo, ¿eh? Yo no se pierde la espalda, no se pierde la espalda a mi equipo, ¿eh? Y puedo confesar que la verdad De la piedra con su acto para tan cual, tan cual, tan cual En palabras de la locura del sol y la maldura cuando Dios viene ¿Para qué? ¿Para qué nombrarla tanto? No me quede en cada olvido corazón Si ella vuelve cada noche con su vida en la copla de un gato Chavar con Dios Tu canto es el amor que no se dio y el sueño que soñamos una vez Y ese grave un alámbito que se hundió Sinchar con la tormenta de un género Y estas ganas tremendas de llorar Quien a veces no significa sin razón Y el trago del final que invito a recordar Que el alma te lo sabe llevarme por Dios Cuánto quiero Y el trago del final que invito a recordar Y quiero consellarte la verdad Ropa, ropa, pena, pena, termo atrás Y el trago del final que invito a recordar Y la maldura cuando Dios viene ¿Para qué nombrarla tanto? Y una vez que está dormido en corazón Quiero volver a la noche con el sol, con las botas de tu llanto, llevando lluvia hoy.